Dulce son todos los momentos cuando estás aquí Que llenas de alegría todo mi existir Y lo oscuro se hace claro Lo pesado y es liviano y es por ti Dulce son, Señor de tus palabras me alimento yo Tú sanas las heridas de mi corazón Con tu amor y tu ternura Tu consuelo y la dulzura de tu espíritu Señor Jesús Nunca antes sentí Así un gran amor De cautivar a mi vida Por favor Sin ti no sé vivir Pues estar junto a ti Haga vida, mi vida Dulce compañía Dulce compañía Señor en mis noches y mis días Primaveras en verano Envierno mi calor Dulce compañía Alegrémonos llenos de dicha y demos gloria a Dios Porque el Señor nuestro Dios omnipotente Ha establecido entre nosotros su reinado Aleluya Queridos amigos Muy buenas tardes Buenas tardes Hoy es martes 5 de mayo del año 2020 Y nos hemos reunido a celebrar la Santa Eucaristía Por el alma de Ana Isabel Cerna de Botero En su segundo aniversario Y también por el cumpleaños de Celeste Giraldo Molina En sus dos añitos Que el Señor los bendiga Y gracias por estar juntos Celebrando ese sacramento del amor El sacramento de Dios Bienvenidos Iniciamos Ante la presencia de Dios En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz La misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor Este con todos nosotros Y con tu Espíritu Antes de celebrar ese acontecimiento Del amor de Dios Ante la presencia de Él hermanos En esta tarde de este martes Reconociendo nuestra necesidad De estar con Él Y sabiendo Que frente a Él nos hemos equivocado Vamos a reconocer ante Él nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios omnipotente Te pedimos que quienes celebramos El misterio de la resurrección del Señor Podamos alcanzar la alegría de nuestra redención Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar la palabra de Dios Tomada de los hechos de los apóstoles Luego de la persecución que sobrevino con ocasión de la muerte de Esteban Los creyentes se fueron dispersando Y así llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía Pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos Había sin embargo algunos creyentes de Chipre y de Sirene Que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos Comunicándole la buena noticia del Señor Jesús Y la mano del Señor estaba con ellos Y fue grande el número de los que creyeron y volvieron al Señor Esas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén Y enviaron a Bernabé a Antioquía Al llegar y ver los efectos de la gracia de Dios Se llenó de alegría y se puso a exhortarlos a todos A que perseveraran fieles al Señor con todo empeño Porque él era un hombre de bien y lleno del Espíritu Santo y de fe Luego partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo Y cuando los encontró los llevó a Antioquía Y un año entero trabajaron junto con la iglesia E instruyeron a una multitud considerable Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos Palabra de Dios te alabamos Señor Alabada al Señor todas las naciones Alabada al Señor todas las naciones Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob Que preguntan glorioso para ti ciudad de Dios Alabada al Señor todas las naciones Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí Se derá de Sion uno por uno todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado Alabada al Señor todas las naciones El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantará mientras danzan todas mis fuentes están en ti Alabada al Señor todas las naciones Amigos el Señor esté con nosotros y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Se celebraba en Jerusalén La fiesta de la dedicación del templo y era invierno Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres tú el Mesías dínalo francamente Jesús le respondió Ya se los dije pero no me creen Las obras que yo hago en nombre de mi Padre Dan testimonio en mi favor Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas Mis ovejas obedecen, obedecen cuando yo las llamo Yo las conozco y ellas me persiguen Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás Y nadie las arrabetará de mi mano El poder que me ha dado mi Padre es mayor Que el de todos los demás Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre El Padre y yo somos uno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que bendición estar con ustedes hermanos En esta tarde de este martes Que rico poder celebrar la Eucaristía en esta tarde Encomendar en la Eucaristía los dos años del alma bendita De la resurrección de la Pascua de Ana Isabel Serna de Botero Ya dos años ante la presencia de Dios Y poder celebrar hoy también los dos añitos de vida De Celeste Giraldo Molina un regalo de Dios para esta familia Y poder estar con ustedes y poderle gracias a Dios Por la que está ante la presencia de Él La que lleva dos años ante la presencia de Dios Sabiendo que desde el cielo Ella escucha la oración que todos nosotros estamos haciendo Y saber que la estamos encomendando a través de nuestra oración Es sentir que ella sigue estando viva en el fondo de nuestro corazón Que no la hemos olvidado hermanos Porque crea lo que es lo más bello frente a las personas Que se han adelantado en nuestro camino Que cada vez que nos sentamos a rezar, a orar A pedirle al Señor por aquellos que se nos han adelantado Simplemente le decimos que lo extrañamos Que nos hace falta impresionante Pero que lo único que queremos es que ellos estén bien Y más bien van a estar sabiendo que le estamos celebrando En esta tarde, en este lugar desde Monticelo Los dos años de Ana Isabel Y también poder reunirnos y celebrar juntos Los dos añitos de celeste Un milagro de Dios Un milagrito de Dios De esos regalos que el Señor le ha regalado a esta familia Porque sé que es un gran regalo De esta bendición de lo que significa Dos añitos de vida Y poder decirle al Señor gracias Gracias porque ha sido grande con nosotros Y estamos contentos Gracias porque ha sido grande Y en nuestro corazón le agradecemos Por estos dos añitos de vida para celeste Que Dios los bendiga hermanos Una palabrita de la palabra de Dios En este tiempo de pandemia En este tiempo de aislamiento Crealo de corazón Al final de todo esto nos reiremos Al final de todo esto saldremos Al final de todo esto veremos la gloria de Dios Al final de todo esto seremos mejores personas Y al final de todo esto estaremos más Aferrados y agarrados de Dios Porque en este tiempo mientras salimos Mientras nos permiten estar otra vez por fuera Lo único que hemos hecho en la vida Es querer ser mejores personas De la mano de Dios Ana Isabel que dio la bendiga En estos dos años de esta Pascua Allá ante la presencia de Dios Y nuestra celeste Dos añitos de esta gran bendición de Dios Para esta familia Para la gloria de Dios Amén Oré con nosotros esta canción Te doy lo más fresco Del fruto de mis labios Te doy lo más fresco Lo que hay en mi corazón Te doy lo más fresco Te doy lo más fresco Del fruto de mis labios Para ti Señor Jesús Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida La ofrezco Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida La ofrezco Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío Y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te pedimos Nos conceda Señor Agradecerte siempre Estos mismos misterios Pascuales Para que la incesante Obra de nuestra redención Sea para nosotros Causa de perpetua alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es digno y justo En nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Porque destruida La antigua situación De pecado Se reconstruye Todo lo caído Y en Cristo Se nos restablece La integridad De la vida Por eso el mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo Pascual Y también las virtudes Del cielo Y las potestades Angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno se está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vos Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Estamos ante la presencia De Dios Hermanos En esta tarde De este martes Donde nos hemos reunido A celebrar nuestra fe Aquí Donde Desde Monticelo Nos podemos Tomar el tiempo Para estar con él Para decirle A él Que nos enseñe Todos los días A ser más agradecidos A calmar La ansiedad Frente a lo que Pueda pasar Que siempre serán Bendiciones buenas A tener paz En el corazón A simplemente Estar a los pies Del papá Y poder decirle Al papá Aquí estoy Aquí estoy Señor Y poner las manos Del Señor El segundo aniversario De Ana Isabel Serna de Botero Hace dos años Está ante la presencia De Dios Y poder reunirnos Como familia A decirle En el nombre De Dios Santísimo Que la extrañamos Que nos hace Una falta Impresionante Que a través De esta Eucaristía Simplemente le decimos Que la amamos Y le pedimos A la Santísima Madre A la Santísima Virgen Que la abrace Por nosotros En esta tarde También Oramos En esta Santa Eucaristía Por los dos añitos De Celeste Giraldo Molina Que el Señor La bendiga Dos añitos De una bendición Muy grande Para esta familia Dos añitos De una bendición De un milagro Del cielo De un milagro De Dios Oramos En esta tarde Por el Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos Los sacerdotes Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Y concedenos La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad tu que es Y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Y con tu espíritu Démonos fraternalmente Un gran saludo de paz Que el Señor los bendiga Muchas gracias Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Hasta la paz Hasta la paz Que el Señor los bendiga del mundo ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Muchas gracias Encomendamos el alma bendita de Ana Isabel A la protección de la Virgen Y el cumpleaños de Celeste Hoy a la protección de ella De la mamá Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Amén Podemos seguir en paz Demos gracias a Dios Una buena tarde noche Que el Señor los bendiga Y muchas gracias Gracias